en este vídeo vengo a presentarte la plataforma del momento prime xbt donde no va a importar si tú eres novato en cuestiones de trading o si es que tienes ya la suficiente experiencia para operar con apalancamiento ya que este exchange nos permite tener una operativa adaptada al tipo de trader que tú seas si tú no tienes mayor experiencia deberías enfocarte en la parte del copy trade pero cuáles son las ventajas de operar con prime xbt te comento que no tiene calle c ese es un punto muy a favor que me ha gustado mucho además te comento que puedes operar distintos mercados ya que dispone dentro de la misma plataforma cripto monedas tiene forex tiene índices y commodities por lo que me parece interesantísimo ya que he visto a varias personas que siempre están consultándole a jaime que en qué broker ellos pueden operar pues ésta se convertiría en una opción bastante viable además que dentro del mundo de las cripto monedas no deberíamos fiarnos de una sola plataforma la cuestión para minimizar el riesgo sería de diversificar y este es el principal motivo por el cual también te traigo esta plataforma al ver que varios canales promocionaban la plataforma me puse en contacto con la gente de prime xbt los cuales nos han regalado nos han obsequiado han tenido esa gentileza con los suscriptores de abc bitcoin con lo cual vas a obtener el 50 por ciento adicional de saldo con tu primer depósito obviamente debes tener en cuenta el descargo de responsabilidad que se presentó al inicio de este vídeo así es que si te interesa regálame un like y vamos a conocer esta plataforma y como ya te lo mencionaba uno de los principales aspectos que destacan en esta plataforma son los productos donde nosotros vamos a poder hacer trading no solamente de cripto monedas sino también de forex índices y commodities como lo puedes ver aquí en el apartado mercados tenemos cripto monedas divisas comoditas índices bursátiles todo esto en una sola plataforma conocemos que los principales de exchange en los cuales trabajamos hoy simplemente tienen cripto monedas y nada más en esta oportunidad prime xb te nos está presentando esta oportunidad ya que he visto que nuestra comunidad de trading también gusta hacerlo con forex acciones y materias primas de hecho los extremis de jaime merino los martes y los jueves corresponden a análisis de este tipo de mercados por eso es que me ha parecido súper interesante traerte esta plataforma también vamos a ver que tenemos tres módulos como es el prime xb te donde vamos a hacer el trading apalancado la parte del turbo donde básicamente se van a realizar tipo operaciones binarias y en el módulo de covesting donde vamos a tener el copy trade en la parte de herramientas tenemos trading a corto plazo apalancamiento con bitcoin todos los gráficos de los activos que vamos a tradear y tenemos más información de la plataforma también tenemos un programa de referidos como todos los demás exchange vamos a ver qué nos dicen acerca dice que esta plataforma se estableció en el 2018 actualmente cuenta con más de 50 activos para tradear y un volumen promedio que esto es muy importante que maneja actualmente es de 545 millones de dólares al día esto es un promedio vemos que tiene más de 12 proveedores de liquidez 3 oficinas y más de 75 empleados la seguridad es una parte súper importante para poder nosotros confiar en una plataforma y nos dice que aquí cuentan con varios aspectos para proteger la seguridad de los fondos de sus usuarios el doble factor de autenticación y también para hacer retiros de la plataforma tú debes crearte una lista blanca a donde únicamente a esas direcciones vas a tener acceso a retirar los fondos esto también es importante almacenan en frío los activos digitales con tecnología multifirma y aquí algunos aspectos más sobre la seguridad también vamos a ver que tenemos que únicamente se va a poder hacer los depósitos en bitcoin con un mínimo de 0.001 realmente es muy bajo tienen un apalancamiento de hasta mil veces y los instrumentos a los cuales podemos con los cuales podemos trabajar son todos estos tenemos 5 criptomonedas con todos los pares y aquí ya están los mercados forex índices commodities etcétera la comisión es fija por operación y el funding fee o el margen de financiación también es fijo cobrado diariamente se ejecuta a precio de mercado y el retiro va a tener una comisión de 0.0005 bitcoins aquí nos dicen el horario tenemos 24 7 para todo lo que es criptomonedas como ya sabemos en los otros mercados tienen fecha y hora de apertura y fecha y hora de cierre parece que es de lunes a viernes y en cuanto a las comisiones vamos a ver que es una tarifa fija de 0.05 por la comisión de trading que es muy conveniente a decir verdad y la tasa de financiación por cada par de criptomoneda en este caso y por supuesto también cuentan con una app para que puedas darle seguimiento a tus operaciones con las aplicaciones correspondientes para el celular cosa que yo aún no la he ocupado pero pienso hacerlo próximamente con el link que te he dejado en la parte de la descripción de este vídeo nos estarías apoyando al canal y a la vez vas a ganar el 50% extra de tu depósito inicial si depositas 100 dólares vas a tener 150 dólares para utilizarlos en la plataforma haciendo trading es una promoción exclusiva que nos han ofrecido la gente de prime xbt así es que si gustas apoyarnos y también acceder a este bono vas a darle clic en la parte de abajo en el enlace de registro y vas a llegar a esta pantalla solo vas a tener que utilizar un correo electrónico una contraseña y tu número telefónico aceptar los términos y condiciones y darle en registrar en ese momento te llegará un correo donde va a incluir un pin este pin vas a ponerlo en la parte correspondiente y le das en aceptar para acceder ya a la plataforma una vez que estés ya dentro de tu cuenta vas a ver en el lado izquierdo un menú donde tienes el resumen de la cuenta tienes la parte para hacer depósitos los retiros la parte del programa de referidos el código promocional y la configuración básica de la cuenta entonces nos vamos a ir desde esta parte o desde esta parte donde dice depositar y te va a aparecer tu dirección de bitcoin a donde tendrás que hacer tu primer depósito recuerda que con él vas a obtener el 50% si has utilizado nuestro link de referido e indicarte que este 50% únicamente es para la parte de hacer trading es decir con este saldo tú vas a poder poner operaciones en long en short como tú quieras pero no son retirables de la plataforma las ganancias que obtengas con este 50% sí que vas a poderlas retirar a tu billetera de bitcoin también tienes la opción de comprar bitcoin con tu tarjeta de crédito vamos a ver acá los retiros como te decía debes crear una lista blanca donde debes incluir la dirección de bitcoin o las direcciones a donde tú deseas hacer los retiros también debes tomar en cuenta que funciona básicamente igual a beat mix lo que dice que los retiros deben hacerse antes de las 12 utc para procesarse el mismo día caso contrario se realizarán el próximo día también lo que nos interesa aquí es de la parte de las comisiones por retiro como te decía es 0.0005 bitcoin para tenerlo muy en cuenta el programa de referidos consta de cuatro niveles y aquí te lo grafica el primer nivel con el 20% el segundo con el 15 el tercero con el 10 y el hasta el cuarto nivel de referencia con el 5% de las comisiones que se generen por el trading de tus referidos el código promocional este es el que tú vas a incluir el que está apareciendo aquí en esta parte vas a ponerlo para obtener ese 50% por el primer depósito que tú realices y acá simplemente vas a poder escoger el lenguaje puedes cambiar la contraseña aquí está la parte de seguridad con el google authenticator el doble factor de seguridad también puedes seguirlos por telegram y las conexiones a tu cuenta desde donde se están realizando vamos a la parte de trade donde tenemos ya la plataforma en sí donde vas a poder poner tú las operaciones en long y en short indicarte que el apalancamiento viene ya incluido tiene unas herramientas muy parecidas a las de trading view puedes cambiarle aquí las velas con barras con líneas el cursor tienes aquí las herramientas gráficas que te va a permitir hacer tu análisis para las estrategias que estés utilizando nosotros generalmente utilizamos trading view donde podemos colocar los indicadores de nuestra estrategia que estamos aprendiendo si no sabes cuál es la estrategia o de qué se trata te voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba e indicarte que nosotros en este canal aprendemos la estrategia de trading latino en la parte izquierda tenemos todos los activos con los cuales podemos tradear y podemos acceder desde la parte que dice trade o desde aquí desde esta parte indicándote adicionalmente que aquí tenemos estamos en el par bitcoin dólar son las cantidades que nosotros podemos tradear donde ya se incluye el apalancamiento no sé si ya te lo dije pero estas cantidades son ya con el apalancamiento incluidos si desean déjame en la parte de los comentarios para poder hacer algo más específico en la cuestión de operar el trade con apalancamiento en la plataforma de prime xbt luego tenemos una parte de trading en turbo y cuando le das clic aquí te sale un aviso para que consideres que es una operativa de muy alto riesgo como tú ves esta pantalla se asemeja mucho o es lo mismo como practicar opciones binarias lo cual no te recomiendo a menos que tengas ya mucha experiencia en este tipo de operativa por mi parte yo no realizo esta operativa creo que no voy a utilizar esta parte de la plataforma ahora el cobesting que es la parte yo diría la más interesante de la plataforma es un proveedor de copy trading incluido en la plataforma de prime xbt aquí tú vas a poder seguir la operativa de todos estos traders que están acá a la izquierda hay muchísimos traders como tú puedes ver donde te presenta el total del profit que ha tenido este trader te presenta el profit del día de hoy los días que han estado activos y los seguidores el desarrollo gráfico de cómo ha estado la utilidad de su cuenta y un balance de la cantidad del volumen de trading que está manejando cada uno y en la parte derecha vamos a ver la calificación que tiene cada trader para lo cual han considerado cinco ítems por ejemplo el primero dice que el capital que está manejando capital propio del trader es igual o mayor a 0 5 bitcoins también dicen que los últimos 60 días el número de días de trading que es la presencia o actividad del trader es mayor o igual a 30 nos dice también que en los 30 últimos días el nivel de margen no cayó debajo del 60% y el volumen de trading fue más que 0 el otro parámetro que nos miden dice que en los últimos 30 días la relación entre los las posiciones cerradas del profit con las cerradas sin profit o con pérdida son del 70 30 nos dice también que en los últimos 30 días el volumen administrado por estos traders es más o igual a 50 bitcoins todos estos parámetros debes tú analizarlos los veo muy importantes para poder tomar una buena decisión sin embargo acá también puedes ver los días activos que es lo que me aconsejo a mí mismo para seguir algún trader el número de días activos necesito traders que sean consistentes en el tiempo y no por ejemplo que tengan un alto porcentaje de ganancias pero en muy pocos días lo cual no garantizaría un buen resultado a futuro según mi perspectiva ahí también ya tienes que hacer tu propio análisis y ver a cuál desea seguir si tú le das aquí en seguir aquí te dice que la cantidad mínima para seguir a un trader es de 0.001 te da la advertencia de riesgo inclusive se puede perder todo el capital eso debe estar muy consciente al aceptar los términos y condiciones y cuando les das aceptar tú simplemente pones seguir y estarías ya copiando la operativa de el trader que tú has elegido puedes también aquí en la parte de arriba filtrar por días activos aquí tenemos los que están ya desde hace mucho tiempo y podemos ver que tenemos diferencias en todos estos y tomar una decisión también podrías copiar a 2 a 3 o a 4 para así también poder diversificar el riesgo y no confiar únicamente en un solo trader aquí en el portafolio nos dan a quienes estamos copiando y a quienes hemos copiado el historial de la cuenta nos va a dar también tú puedes crear tu estrategia si eres bueno operando también puedes ganar con la gente que copie tu operativa y aquí están los porcentajes que te ofrece la plataforma para que tú puedas hacerte con una estrategia y poder ofrecerla a todos los usuarios del copesting una parte interesante y que me llamó la atención es esta parte del coptoken que es un token nativo de la plataforma según estaba leyendo y que va a representar muy pronto no está habilitado grandes beneficios en cuestión de comisiones de trading vamos a estar pendientes porque parece que esto no está todavía funcionando dentro de la plataforma o si me equivoco voy a contarte a más detalle lo que tiene que ver con el coptoken de copesting en el próximo video si así tú lo deseas en este momento yo voy a hacer la elección para hacer el seguimiento a uno de los traders hice un depósito de muy poco capital pero vamos a ver poco a poco qué resultados nos va dando entonces voy a escoger a quien tenga bastantes días activos y tenga más estrellitas también en la parte de acá vamos a ver me gusta por ejemplo este dice que tiene 431 seguidores 179 días activos que son bastantes y la operativa está más o menos manteniéndose y tiene 3 estrellitas las que están encendidas dice que en los últimos 60 días tiene una presencia de más de 30 días que eso me parece bien aquí no me parece bien que este trader dice que tiene un capital menor a 0.5 bitcoins es decir él está tradeando prácticamente con el capital de los inversores dice aquí que en los últimos 30 días el nivel de margen de la cuenta no cayó debajo del 60% que es muy positivo que en los últimos 30 días las posiciones cerradas en beneficios con las pérdidas son del 70 a 30 entonces sí me parece un buen trader y voy a darle a copiar aquí vamos a poner qué cantidad vamos a ponerle 0.005 porque no dispongo en este momento de mucho capital vamos a darle en aceptar los términos y condiciones y vamos a darle en seguir bueno esta es una parte para manejar tu portafolio de inversiones le cerramos y nosotros vemos dice que en este momento se nos está activando ya el copy trade entonces vamos a dejarle ahí y vamos a proseguir con la parte del análisis bueno esta es una pantalla prácticamente la de trading view para realizar los análisis en todos los activos que tiene la plataforma que hay una sección de noticias una sección de mercados y todo lo demás pues tú vas a tener la oportunidad de probarla si así lo deseas y poder hacernos de algunos satoshis extras y para ir ya finalizando el video he hecho una tabla resumen de los principales puntos lo más favorable que veo yo de la plataforma en primer lugar y lo más relevante diría que es la cuestión del calle C donde no es necesario hacerlo dentro de esta plataforma tenemos una liquidez aceptable al momento y que está en constante crecimiento siempre vas a tener bitcoin en tu cuenta no como en otras plataformas que necesitas tus bitcoins para tradear futuros por ejemplo cambiarlos a USDT en este caso en esta cuenta va a mantenerte más o menos como en BitMEX siempre en bitcoins la facilidad de tradear otros mercados como el forex commodities e índices tienes el covesting con el copy trading muy fácil y diversificado ya que vas a estar accediendo a él como lo viste en el ejemplo con nada más de dos o tres clics este proveedor de copy trading cuenta también con una licencia DLT emitida en Gibraltar como la tienen también los principales exchanges como Huobi eToro Sexio y otros no dejes de tomar en cuenta que siempre existe el riesgo de perder tus fondos como siempre para mi ha sido un placer poder presentarte esta información y me despido no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales estamos muy activos en Twitter en TradingView donde suelo poner cuando veo patrones muy claros de la estrategia que estamos aprendiendo por ejemplo hace dos días había puesto aquí una entrada en short del par sol USDT y luego tenemos acá el resultado que nos dio este trade no te digo que acierto todas pero cada vez parece que estamos más consistentes y entendiéndole un poco más la estrategia de trading así es que sin más por el momento muchachos que pasen una excelente tarde nos vemos en el próximo video chao y y Gracias.